Ya ves Ya ves que no era vecindad que cogí la prisionera Será preciso que sepas que desde hoy en adelante Vada a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza Ahoricias de un arroyuelo y en el fondo de una arboleta No te dejes a vestir ya Agobiaré por la tristeza No te dejes a vestir ya Agobiaré por la tristeza Pósate sobre mi pecho O sobre tus alas vuelas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y las semillas más frescas No te dejes a vestir ya No te dejes a vestir ya No te dejes a vestir ya Agobiaré por la tristeza Pósate sobre mi pecho O sobre tus alas vuelas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y las semillas más frescas Continuamos amigos televidentes Esto es Ecuador multicolor Desde la plazoleta O la plaza de las flores En el centro de Cuenca A nuestra izquierda En este caso hacia el norte Está la iglesia de la catedral La iglesia de la catedral inmaculada de Cuenca Y hacia el sur La iglesia de El Carmen de la Asunción Y muy cerca Pegado está el monasterio Precisamente Del Carmen de la Asunción Estoy con Dorinda Pilco Que es una vendedora De hace algunos años aquí En la plaza de las flores Orgullosa por vestirse Como Chola Cuencana Orgullosa de tener Su negocio aquí Durante más de tres décadas Y nos está contando De toda la variedad de flores Que existe acá Estábamos mirando hace un momento Las rosas Las margaritas Y otras más Hay una variedad inmensa Claro Que les ofrece a todos los turistas Que les ofrecemos a todos los turistas A todos Que vengan a nuestro parque Aquí tenemos los precios bien cómodos Para de todos los arreglos De todo precio Tenemos en llamitos En rosas En todo Se vende desde una rosita Para todos los turistas A toda la gente A todos los de aquí De la Cuenca Cuenca Muy bien Son las flores Son las flores Son las flores Pero también tienen plantas ¿Verdad? También hay plantitas De todo Hay begonias Hay orquídeas De toda planta En todas las variedades Y a precios Y a precios cómodos Para que puedan adquirir Ustedes trabajan todos los días No descansan los fines de semana No, todos los días Incluso nosotros trabajamos Desde los De lunes a domingo Trabajamos Porque la verdad Los domingos también La gente necesita Necesitan parirse al cementerio Compran las flores Entonces no podemos descansar el domingo Bueno, quiero yo Invitarles a ver un reportaje Sobre precisamente El monasterio del Carmen de la Asunción En cuyo frentis O frontis más bien Se encuentra tallado en mármol Es una peculiaridad Muy bonita Muy destacada Como la iglesia también En piedra Pero a través del próximo reportaje Vamos a conocer más Sobre estas actividades Que realizan Las madres De claustro Además de la plaza de las flores En este sitio Está el monasterio Del Carmen de la Asunción Con su iglesia Y las religiosas Que aunque no sean vistas Por respeto a su claustro Se hacen presentes Con el trabajo De sus hábiles manos Diariamente Propios y extraños Llegan aquí Para adquirir Diversos productos Obviamente Las religiosas Del monasterio Realizan Una variedad De productos Como son Lo que es más conocido El agua de pítimas El vino de consagrar La gelatina de pichón Jarabe de rábano Este también Hacen multivitamínicos Dulces Pasteles Elaboran bordados Y una infinidad De pequeñas cositas Como bocaditos Y todo ese tipo De situaciones El fin De elaborar Este tipo de cosas Es la mantención De ellas Así como unos Llegan a comprar Otros vienen a orar Es que este es Un lugar de devoción Es la imagen Del señor de la justicia Que tiene ya Muchísimos años Dentro de la portería Del monasterio No ha incrementado Mucha más gente Con el tema Teníamos antes Las velas de cera Que se ponían Pero pues el cuidado A la imagen Para que no se dañe Y todo eso Le habían cambiado Por el tema eléctrico Pero la gente Bueno al principio Un poquito De tal vez De incomodidad O de sorpresa Del que le cambiaron Las ceras Por las velas eléctricas Pero más Es por el cuidado De la imagen Y sobre todo De la infraestructura De un monasterio Que es bastante antiguo En esta plaza Se mezclan propios y extraños Con intereses turísticos O religiosos Lo cierto es Que componen Un mosaico Que de alguna manera Sintetiza Como está compuesta Nuestra sociedad actual Las diferentes actividades Que realizan Las Madres del Caustro Aquí en el Parque de las Flores En el monasterio Del Carmen de la Asunción Y pues yo quiero agradecer A doña Dorinda Pilco Que nos acompañó En el programa Del día de hoy Estuvo dándoles Toda la información De lo que significa La tradición De esta Plaza de las Flores El orgullo Que ella siente De vestir como Chola Cuencana Y atender a toda la gente Que visita Este sitio De Cuenca Desde diferentes Partes del Ecuador Y también de fuera Del Ecuador Doña Dorinda Muchas gracias Por habernos acompañado En el programa Usted tiene en las manos La famosa agua de pítimas Para que es buena La agua de pítimas Don Fernando Sírvase una agüita Que es bien remediable Para los nervios Para el dolor de la cabeza Para todo Todo le cura Y que no más Que no más trae esta agüita Esta tiene de Toronjil Valeriana Que preparan las monjitas Especialmente adentro Ellas preparan Este será Una agüita milagrosa Claro Con esto Usted se cura De todos los males A ver entonces Nos vamos a curar De todos los males Probando la agüita De pítimas Y volvemos enseguida Con la parte final De este programa Muchas gracias Doña Dorinda Sírvase Don Fernando Muchas gracias 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 Muchas gracias